La síndica de Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega, se ha mostrado indignada por la brutal agresión, robo y violación de un joven mena de 17 años de origen argelino a una anciana de 80 años en Alicante y que días antes había protagonizado otras brutales agresiones. Quiero mostrar desde esta tribuna nuestra más firme condena por lo ocurrido hace unos días en Alicante cuando un argelino de 16 años, un mena, uno de sus niños tutelado por la consellería por la suya, violó y casi mata con un bate de béisbol a una anciana de 80 años en el barrio de Carolina Saltas. Un mena que días antes había abierto el cráneo a un hombre con un martillo cuando le sorprendió robando de su coche mientras le robaba y le rompió los dientes a otra persona en plena calle. La portavoz de Vox en el Parlamento Autonómico Valenciano reprocha a la vicepresidenta y consellera Mónica Oltra que sus políticas de fronteras abiertas están generando en Alicante un clima de violencia contra los vecinos que está temorizando a muchas personas en barrios humildes. Y quiero mostrar también mi máxima solidaridad con estas personas que han tenido que pagar la política buenista de fronteras abiertas que ustedes imponen a sabiendas del peligro que corren los ciudadanos de a pie en nuestros barrios. Ustedes, la izquierda feminista, han guardado un silencio cómplice y vomitivo con este hecho lo que demuestra que la violencia contra la mujer que ustedes dicen combatir no merece la pena ser condenada cuando el violador es extranjero y es uno de sus niños. El agresor fue detenido por la Policía Nacional cuando se disponía a vender los artículos robados a la mujer a la que violó y golpeó brutalmente con un bate de béisbol. Y también queremos felicitar, por supuesto, a la Policía Nacional por la detención de esta bestia salvaje tras un preciso operativo montado ese mismo día. La síndica de Vox denuncia que la violencia que sufren personas inocentes es silenciada metódicamente por los medios de comunicación comprados por la izquierda.